Hay un tema que desde hace mucho ha causado controversia, el de los mensajes ocultos en videos musicales. Nos dimos a la tarea de recopilar algunos casos y ustedes dirán, vamos con el video. Número 1. El rey del pop, Michael Jackson, estaba en un punto en la figura más dominante en la historia de la música popular en el mundo. Influyó en el rock, pop, la música disco y el hip hop. En 1987, Jackson lanzó el séptimo álbum de estudio, Bat, y su novena canción fue Liberian Girl, y fue logueada por la revista Rolling Stone. Este video debe ser uno de los mejores de todos los tiempos, por los cameos de las celebridades. Casi 40 de los amigos de Jackson se presentaron para filmar el video. Entre los nombres más destacados están el de John Travolta, Steven Spielberg y David Copperfield. Entre muchos otros. Número 2. Los símbolos Illuminati en la cultura pop no son nada nuevo, y estos se pueden encontrar en múltiples ocasiones. Katy Perry tiene muchísimos mensajes subliminales en sus videos. De acuerdo con los teóricos Illuminati, creen que los artistas populares tienen que mostrar su lealtad a los Illuminati. Número 3. Los Jonas Brothers se separaron en octubre de 2013, y desde ese momento los fans de la querida banda solo recibieron vagas explicaciones del porqué. Muchos decían que porque Nick Jonas quería ser solista. Algo que dio mucho de qué hablar fue el video de Nick, en una escena que aparece un cartel con la leyenda dejando la infancia, haciendo referencia a los Jonas Brothers. Número 4. En el video de Justin Bieber hay una escena en la que él, y su interés amoroso, es presentada en una fiesta secreta. En una escena las paredes están decoradas con grafitis, y dentro de los grafitis, durante una fracción de segundo, se puede ver el nombre de Selena en la pantalla. Esto se cree que es una posible referencia a la ex de Justin, Selena Gomez. Número 5. El video musical de Sugar, The Marron Final, comienza con el líder de la banda conduciendo a través de Los Ángeles, y llegando de sorpresa a las bodas. Un poco raro, ¿no? Todos pensaríamos que es actuado. Pero lo realmente grandioso, es que la banda si fue a bodas reales para el video, y poner alegría en los rostros de muchos de los asistentes de la boda. El video fue inspirado por la película de Boda en Boda. Estos han sido los mensajes ocultos en las canciones, que seguro no te habías dado cuenta. Espero no se te ha llamado la atención, y que te haya agradado. Comenta, que te aprecio el video, y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.